el truco es nos es live a Fekinosgrind a Swissestanskiflibarial para hacer este truco hay que hay que tener cuatro cosas fundamentales para hacerlas bien saber hacer bien aguantando mucho el Fekinosgrind hay que saber hacer Swissestanskiflibarial y que el bordillo acabe en esquina y con una velocidad más bien rápida lo que tienes que hacer es ir a velocidad rápida y meterte en el bordillo y de hacer el Fekinosgrind aguantarlo mucho y a la salida tienes que girar con el pie de atrás y darle la patada de Swissestanskiflibarial y al caer controlar el equilibrio que sueles caer muchas veces de espaldas no 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 no